A continuación, Psicología Ahora Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Apto para todo público En cuanto a las últimas tendencias psicológicas y también en contacto con los mejores psicólogos y terapeutas de aquí de Quito y también a nivel nacional e internacional. Les recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10 y media y también el reprise es el sábado a las 12 y media para que lo compartan con sus familiares y amigos. Y también siempre les invito a que nos sigan en YouTube poniéndotele suceso Psicología Ahora y van a encontrar muchos de los programas que hemos tenido a lo largo de los años. También les invito a seguirme en Instagram como Adriana Fornesini. Recién me abrí una cuenta, entonces voy a estar hablando sobre temas psicológicos también de interés. Les invito. Bueno, hoy día vamos a seguir hablando sobre la ansiedad. El tema del programa de hoy es Ansiedad Parte 2 porque la vez pasada se quedó muy cortito. Como ustedes saben es un tema muy amplio y a veces cada persona es de un mundo, entonces es complicado dar un concepto que sirva para todos, sino que existen muchos casos, muchas variables que se juntan, muchos contextos y como también les había mencionado en el programa anterior, hay diferentes tipos de ansiedades. Para terminar lo que había empezado, les invito a que vean en YouTube Manejo de la Ansiedad Parte 1. Voy a continuar hablando de otro tipo de situaciones en relación a la ansiedad. Una de ellas es la fobia. Eso significa un miedo muy grande, muy pronunciado, que genera inmovilidad de la persona y que hace que se evite el objeto de la fobia. Como ustedes deben haber escuchado, existen personas que tienen fobia a volar en avión, fobia a las arañas, fobia a las alturas, fobia a las aves y muchas otras cosas más. Entonces, fobia a hablar en público también, fobia a interactuar con gente, eso es súper pronunciado, ¿no? Y esto va justamente en conexión con el tema de la ansiedad, que es una preocupación excesiva, un miedo excesivo, exagerado, exacerbado, de una situación que en realidad no resulta tan amenazante como la persona lo vive, ¿no? Como yo les había dicho, nosotros tenemos mecanismos biológicos internos que se activan ante el miedo de una manera muy fuerte porque eso nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo del tiempo. Entonces, en un momento dado, quizás esa fobia nos ayudaba a protegernos de ese animal que nos iba a comer en las épocas arcaicas, ¿no? Pero en la actualidad, muchas de estas situaciones de extremo miedo no van a terminar en una situación grave, ¿no? Entonces, es interesante las distintas corrientes de psicología, cómo pueden tener distintas teorías en relación a las fobias. Un psicoanalista, por ejemplo, diría que el miedo a las arañas inconscientemente es miedo a la madre, ¿no? Porque lo vincula con los dedos que le cogen al niño. Eso es un tema simbólico, es interesante, el psicoanálisis, como ustedes saben, es el comienzo de la psicología, sin embargo, en algunos casos hay situaciones que se han podido medir como funcionales en términos del psicoanálisis y otras que no. Sin embargo, la teoría es interesante también, ¿no? Por ejemplo, el miedo a los ruedores, a los ratones, también está relacionado a fobia, a lo masculino, a partes masculinas, ¿no? Entonces, podría ser que por ahí existe alguna cosa inconsciente relacionada a los padres, pero también, si nos vamos ya a la psicología más actual, podríamos decir que pudo haber habido situaciones complicadas en relación al objeto del miedo. Por ejemplo, yo tenía una paciente que tenía fobia a volar y aparte había tenido ataques de pánico y una situación de ansiedad generalizada. Trabajamos con MDR, que es terapia para trauma, el tema de los vuelos. Se relacionaba una experiencia que tuvo dañina en el extranjero y cómo esto lo relacionaba con los aviones. Cuando empezamos a trabajar, su primer ataque de pánico, que lo vive en el exterior, fue bajando el miedo a experimentar de nuevo el ataque de pánico, lo que les había dicho, el trastorno de pánico, y fue bajando también la fobia a los aviones a través de este método de MDR, que es movilización de los ojos o estimulación bilateral del cuerpo, que interesantemente funciona muy bien para quitar el estrés postraumático, pero a la vez también se hace desensibilización sistemática con este método, que es observar el objeto del miedo con los ojos cerrados, con las herramientas correctas de relajación, con los recursos correctos, el poder tener en la mente eso que tememos y poco a poco irle acercando a la persona a la situación para que vaya desensibilizándose del miedo, ¿no? Es decir, ayudar a la persona que dijera bien una situación de miedo que tuvo en relación al objeto para que se vuelva menos amenazante, para que vaya bajando el malestar en torno al objeto. Ahora, a veces pasa que un estado de ansiedad generalizada se proyecta, es decir, se enfoca en un objeto, pero en realidad es una situación que tiene que ser trabajada no solamente enfocada en un punto específico que sería la fobia, sino que hay que analizar qué es lo que le ha pasado a la persona para que haya un estado de ansiedad expandido, ¿no? Y como les había dicho, lo lindo de la psicología es un mundo, entonces, puede ser que esta persona haya experimentado situaciones no resueltas, no específicamente a relación al objeto de la fobia, sino a situaciones relacionadas al objeto. Por ejemplo, tenía un paciente que tenía fobia a una alfombra porque pensaba que estaba con polvo, también se relacionaba con un trastorno obsesivo compulsivo, pero el tema de la alfombra y de la suciedad se vinculaba a un tema del divorcio de los papás porque cuando los papás se divorciaron él se fue a vivir en un lugar sucio y como estaba muy angustiado empezó a tener rechazo hacia ese lugar. Entonces, de manera más profunda se necesitaba sanar la situación no sanada del impacto que fue para él el divorcio que vino también con situaciones de desvalidación por parte del padre, ¿no? Esto es bien interesante porque como les digo explorando vamos encontrando de dónde surge esto, ¿no? También muchas veces en situaciones de estrés muy pronunciado se puede desencadenar esta tendencia a la ansiedad como les había hablado que ya viene en términos genéticos y que se desencadena en contextos de mucha tensión y que también pueden dispararse o enfocarse en un objeto pero que está relacionado a muchas cosas más que hay que profundizar. A mí me parece bien interesante que el discurso familiar termina influyendo en cómo se experimenta la realidad también en la adultez. si bien no somos únicamente la información que nos dan de niños porque tenemos esta hermosa capacidad ya de adultos de ir construyendo nuestras propias ideas y filosofías de vida sí puede ser fuerte esos primeros conceptos que nos dieron desde la niñez que se van a quedar integrados e incorporados a lo largo de nuestra vida y que lo vamos a repetir mentalmente entonces esas repeticiones esas creencias súper arraigadas súper nucleares vienen de la mano con padres o abuelos que han tenido mucha aprehensión o han tenido mucho miedo a que pasen tragedias entonces les han criado justamente reforzando el tema del miedo cuidado mueres cuidado pasa una catástrofe el mundo es peligroso la vida es peligrosa la gente es peligrosa y eso como niños vamos absorbiendo justamente porque buscamos agradar a nuestros seres queridos más cercanos y vamos de alguna manera replicando esas voces incluso chicos que se consideran muy fuera de esa norma familiar puede ser que de una manera muy interna siga habiendo esa voz que el psicoanálisis le diría el superego ese superego rígido ese superego duro que es la voz de la norma de una manera muy fuerte muy repetitiva puede generar en los pacientes justamente personalidades bastante rígidas personalidades ansiógenas que pueden desencadenar en ataques de pánico y fobias es por eso que se trabaja también mucho en terapia para ir bajando esa tendencia hacia la autoexigencia muy fuerte o hacia la exigencia del mundo también muy pronunciada ¿no? como muchas veces estos chicos estos niños han venido criados de contextos en donde el mundo es expuesto como muy peligroso empieza a desarrollarse también una personalidad relacionada a tener control como el mundo es peligroso yo necesito controlar el ambiente externo para no sentirme afectado por ese mundo entonces estoy en una continua lucha con la vida porque todo lo tengo que controlar definir esquematizar planear organizar y necesito meter a la gente que está a mi alrededor en esa dinámica lo cual a la larga puede producir problemas incluso de pareja problemas interpersonales y hacer que la persona no se sienta cómoda si no está en contextos de absoluto control eso se relaciona justamente con el espectro de ansiedad y muchas veces cuando se sale de esta situación de control la persona experimenta mucho miedo que puede desencadenar en un ataque de pánico también otra cosa que les quería comentar en relación a esto del control es que puede también vincularse a situaciones muy traumantes muy fuertes que hacen que la persona vaya construyendo también su personalidad en torno al miedo a la ansiedad al control y que también se puede plasmar en personalidades que desde niños ya se van volviendo rígidos y que obviamente son trastornos de personalidad ¿no es cierto? el trastorno de personalidad anancástico que se desarrolla mucho en torno al perfeccionismo al control muchos pacientes van a la terapia y se trabaja con el tema del perfeccionismo y dicen ¿pero por qué? si debo ser prolijo debo hacer todo excelente y como terapeutas nosotros sabemos bien que mucha rigidez en torno a ser todo perfecto esconde un miedo y esconde una tendencia justamente a necesitar controlar los contextos las situaciones para no sentir vulnerabilidad entonces como yo les he dicho en anteriores programas una forma de medir las situaciones cuáles son sanas y cuáles no son los extremos vamos a buscar hacer las cosas bien a lograr funcionar pero cuando ya se vuelve un tema obsesivo en donde yo no puedo soportar que las cosas no estén perfectas todo el tiempo esquematizadas ordenadas y por eso es que a veces se desarrollan personalidades que necesitan levantarse a doblar la ropa o necesitan volver a barrer o necesitan volverse a lavar las manos es porque hay ya también una situación de obsesión en torno a estos temas de pulcritud de esquematización de control de perfeccionismo que a la larga puede generar compulsión también es como que este espectro de la ansiedad se refleja en varias situaciones les voy a hablar del ataque de pánico bueno el nombre suena tal vez un poco duro ataque de pánico pero increíblemente es una situación que ha vivido mucha gente es como que en esta época de la historia se vive mucho el tema de la ansiedad es como el problema de la actualidad y hay mucha gente que ha experimentado ataques de pánico es decir una sensación de miedo tan fuerte que empieza a influir justamente en el cuerpo y en los signos vitales es decir se dispara este botoncito de fight or fly que significa pelea o huye y empieza el cuerpo a sentir que está pasando algo súper grave debido a muerte es decir en un nivel de preocupación del 1 al 10 la persona lo experimenta nivel 10 y puede ser una situación como les digo que por lo general no representa ningún peligro real y la persona empieza a sentir que sus manos empiezan a sudar se fomenta la sudoración el corazón late rápidamente el pulso también se acelera mucho entonces ah y esto es súper importante el tema de la respiración se acelera la respiración se vuelve más corto entonces la persona empieza a hiperventilar si nosotros empezamos en un momento a respirar rápido y corto empieza a haber justamente una sensación de falta de aire se vincula también con el tema de tragar la garganta no poder tragar saliva que también está vinculado al ataque de pánico hay personas que me han dicho el momento en el que estoy comiendo empiezo a sentir que no puedo tragar y es justamente porque como se está experimentando este terror tan alto la persona empieza a contraer esta parte de la garganta de tal manera que se siente como que no hay como tragar con facilidad y claro esto da la sensación de que está habiendo un infarto en ese momento está pasando algo muy grave me voy a morir me va a dar un paro cardíaco no es cierto no puedo comer no puedo tragar no puedo respirar y la persona muchas veces termina en la emergencia de los hospitales pensando que se va a morir los médicos por lo general ya conocen estos digamos momentos de pánico y justamente saben cómo tranquilizar a los pacientes y decirles que no es un tema biológico que no les va a pasar nada que no se van a morir de un infarto que no están en peligro y eso es lo bonito digamos el enseñar a los pacientes que muchas veces aunque hay estas alteraciones y se pueda vivir un ataque de pánico no hay un peligro real lo cual es una herramienta muy fuerte para bajar el miedo a las personas y que ellas se sientan seguras y que sepan que aunque ya están viviendo el ataque de pánico hay este tema de la metacognición que es conocerme más allá de mi sentir sino poderme ver desde fuera como si fuera otra persona ya sé que estoy experimentando el ataque de pánico pero si yo empiezo a manejar las herramientas correctas para modificar el ataque de pánico no va a pasar nada y una de las herramientas más poderosas es la respiración porque como el paciente no se da cuenta que está respirando rápido todo se altera pero si la persona que está viviendo del ataque de pánico puede darse cuenta identificar que está viviéndolo ya puede empezar a activar estas herramientas y la herramienta más potente es primero la metacognición el darme cuenta de lo que me está pasando no me voy a morir por ningún motivo no estoy en peligro y voy a empezar a manejar mi respiración de manera lenta entonces empiezo a inhalar en siete segundos y exhalo igual lento en ocho segundos entonces la respiración se va volviendo más lenta si es posible que la respiración sea más profunda poniendo la mano en el abdomen de tal forma que se infle el estómago y al exhalar también otra técnica buena es botar por la boca muy lentamente en este ejercicio el tiempo es importante hay una técnica que es inhalo siete segundos exhalo en ocho hay otra que también es pongo la mano en el abdomen inhalo inflo el abdomen lentamente igual y saco el aire lentito como que estaría soplando una vela muy pero muy lento entonces en ese momento entra más oxígeno el oxígeno también ayuda a la producción de dopamina a tener una sensación de mayor placer mayor bienestar y el cuerpo poco a poco se va relajando los signos vitales se van poniendo lentos y el paciente se va tranquilizando a mí me encanta unir este ejercicio también con el lugar seguro porque la mente es muy poderosa y puede generar reacciones físicas si yo les digo en este momento van a visualizar un limón vamos a cortar el limón todo el líquido del limón está saliendo y vamos a pasar la lengua por el limón vamos a sentir salivación así no esté el limón aquí entonces el poder evocar mentalmente imágenes de relajación van a cambiar mi manera de sentir y mis sensaciones corporales entonces me encanta este tema del lugar seguro crear un lugar que a mí me encanta si a mí me encanta el Caribe y quiero estar en la playa con un mar turquesa la arena blanca viendo peces de colores sintiendo el sol oliendo el olor a arena mar a bronceador escuchando la brisa del mar tal vez un pajarito voy a evocar lo más detenidamente posible este contexto este espacio que a mí me dé seguridad y bienestar y entonces después de haber hecho una relajación a través de la respiración y haber evocado un lugar en donde yo me pueda sentir más tranquilo mi cuerpo también va a reaccionar esto es bien interesante porque nos enseña también a tener un poco más de auto observación a veces no logramos identificar qué pensamos qué sentimos cómo manejar en el momento en el que ya podemos identificar que está aumentando la ansiedad y que es justamente algo que se conecta con el cuerpo con el pulso con el latir del corazón y justamente ese latir rápido es el que hace creer a la gente que van a tener un infarto la falta de buena fluidez del oxígeno por la respiración rápida yo ya puedo empezar a monitorearme en función de mi bienestar de mi salud de mi tranquilidad y empiezo justamente a monitorear la respiración como ustedes saben aquí en el programa siempre hablamos de meditación a mí me encanta yo he visto cambios muy profundos de las personas de los pacientes a través de esta técnica y justamente que es la meditación también es el trabajo en la respiración o en la observación consciente que es justamente lo que se hace con el síntoma puedo observar el síntoma está pasando lo que está pasando pero simplemente lo observo sin juzgar y al poner la atención en la respiración y en este caso como es una relajación profunda es una relajación de respiración profunda al poner la atención en mi respiración voy a sentirme mejor hay otro método también que es súper bueno que es la relajación muscular y es ir relajando todas las partes del cuerpo detenidamente y eso también está científicamente comprobado en los estudios que el relajar la respiración el relajar la musculatura va a soltar la sensación de ansiedad del cuerpo entonces le ayudamos también a la mente que está a mil a relajarse bueno mis queridos televidentes espero que este programa les sirva me encanta poder aportarles y bueno la próxima semana voy a seguir profundizando más porque este tema de la ansiedad es muy amplio y como saben la idea de este programa es ayudarles es apoyarles en lo que estén pasando no se olviden de vernos en youtube no se olviden de ver el reprise y también de seguirme en instagram adriana fornacini que tengan un buen día les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana con más de psicología las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos las opiniones las opiniones de sus autores y de quienes